Con un acto religioso y la presencia de la Secretaria Distrital de Educación, la trabajadora social Maribel Benítez Perea, el Instituto Técnico de Comercio celebró la mañana de este viernes su aniversario número 78, hecho que destaca como egresada de allí la propia secretaria Benítez Perea. He hecho la oportunidad para felicitar al Instituto Técnico Superior de Comercio por estos 78 años de vida institucional. Son 78 años haciendo historia y bueno, hoy con esa felicidad que me embarca, haber salido de este colegio es mi colegio y tengo muchas cosas que recuerdo yo cuando era una niña, una adolescente. Fui jugadora de voleibol durante todo mi bachillerato, participé en muchos eventos en la ciudad. Eso me recuerda a todos mis compañeros, la vida que llevamos, la verdad es muy linda esa etapa de la vida de uno porque es una vida inolvidable. A todo el cuerpo administrativo, a su rector y a todos los estudiantes, de verdad, quieran su colegio. Aménlo, cuídenlo, tenemos grandes retos para el técnico de comercio y esperamos que la calidad educativa siga mejorando y que tengamos un colegio lindo de mostrar y con un alto nivel académico en la ciudad. De acuerdo con el gobierno distrital, esta institución educativa que preside el licenciado Manuel Salvador Tapias será objeto de una inversión importante por parte de la alcaldía de Barranca Bermeja. La historia nos ha adoptado a Consejos Primeros, la primera institución de educación pública estatal en el territorio. Nacimos hace 78 años con el nombre de Escuela Complementaria para Niñas para brindar un servicio social a los niños, jóvenes y adolescentes del territorio en era de formar ciudadanos de bien. Desde Enlace Televisión enviamos un saludo fraterno para esta comunidad educativa, orgullo de Barranca Bermeja y de la región del Magdalena Medio.